Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta reseña de perfumes donde puedes vivir una emoción y llena tus momentos de vitalidad y frescura con estos nuevos perfumes que te muestro a continuación que son especialmente para jóvenes, para chicas teens y para esta temporada de verano que aquí como ven ustedes ya las estoy despidiendo así que no debe de faltar alguna de estas esencias y de estas fragancias para adolescentes 100% juveniles y en primera lista tengo a Moments, Moments Libertad es de Echica, son de venta por catálogo, bueno esta linda botellita viene en 50 mililitros es un poco pequeña y bueno trae su atomizador y al esprayarla inmediatamente podemos percibir un toque totalmente fresco, cítrico y en la fragántica nos dice que contiene una esencia totalmente a limón es una fragancia olfativa cítrica y esta se presenta como para hombre tanto como para mujer el comportamiento de este perfume trae una estela que se aprecia y es muy definida la estela viene siendo, bueno, como se comporta el perfume en tu piel si deja el aroma al pasar esta es la estela, este si lo tiene, deja su aroma al pasar y bien pues se percibe a pocos metros de distancia de donde tu caminas y bueno pues es una fragancia fresca y es muy apta para jovencitas, para uso diario y para esta temporada de verano, ya que por su nota a cítricos pues la hace muy apta para estos tiempos en los que tenemos un poquito más de actividad su precio al catálogo es de 249 pesos y bueno es una muy buena opción para tenerla y para recomendarla si tiene chicas en casa o para algún regalo, bueno pues puedes adquirir esta si es que no te gustan los aromas muy dulces a continuación voy a presentar Trendy, esta es de la línea de venta por catálogo también de Arabella en su contenido de 50 mililitros, bueno esta es una de las fragancias también muy apta para jóvenes para adolescentes, chicas y bueno esta linda fragancia que trae un aroma muy rico a frutas es una de las esencias totalmente de floral frutal pero dulce, pero no un dulce empalagoso si un dulce fresco y bueno su venta aproximadamente sale en 60 pesos con este puedes darle a tu día un toque fresco natural al salir de la ducha ya que su aroma fresco y juvenil está muy muy riquísimo le perdí el tapón ya no lo tengo y pues es una de las fragancias que ya va de salida y bueno ya realmente le sale muy poco pero este también trae una estela buena muy recomendada, la estela es si se percibe o no al pasar a eso le llamamos estela, esta la trae y es muy aceptada para las chicas si es algo polvosita porque cuando la aplicas tiene un aroma así como a talquito entonces bueno pues es otra opción más que puedes tener y que puedes buscar en venta por catálogo entonces el aproximado de precio pues está en como en 60 pesos a veces si viene un poquito más cara pero este es otra más recomendación que puedes tener en casa y ya por el final que estamos despidiendo ya este otro aroma este también es de Arabela y bueno su nombre es Dalia este bueno lo voy a esprayar para recordar su aroma pero sé que es dulce, totalmente dulce si, tienes que dejarlo un poquito que su aroma se empiece a impregnar y empiece a hacer efecto en tu piel ya que trae un poquito de alcohol eso es lo que primeramente se percibe de él pero bueno aún lo puedes encontrar ya sale muy poco en catalago pero si sigue estando a la venta también su precio aproximado está como en los 80 pesos ya saben que eso varía bueno es otra opción más porque si tienes en casa a alguien que le gustan las herencias un poquito más dulces bueno esta es una opción ya que contiene esencialmente flores dulces frutas también aquí podemos apreciar que la botellita viene en un color así como tipo naranjita o amarillito bueno pues es que nos da la esencia de lo que son las frutas dulces entonces entre esas podemos encontrar lo que es el durazno y bueno pues esta también se presenta como una opción más son de los que se usan a diario también por las mañanas ya que pues es cuando más tenemos actividad y esas notas dulces pues ya tienden a perderse con la actividad que hagamos y esa es otra opción más que puedes tener en tu rinconcito de la felicidad en donde tengas por ahí tus perfumitos y es una opción más y te lo presento para que lo conozcas y puedas adquirirlo si es que tus aromas predilectos son los dulces bueno pues Dalia su nombre es Dalia ya igual como va de salida ya no tengo su taponcito por eso lo presento así pero pues bueno como ustedes saben estuve inactiva un poco entonces pues antes de ya despedirlo siempre tengo por ahí reseñas donde despido mis perfumes y pues estos no eran la opción eran una opción más para despedirlos y pues ya presentárselos como una reseña final de ellos y saber cómo se comportaron aquí con nosotros bueno finalmente les presento So El Exil So El Exil viene tres diferentes conceptos de este perfume es de Ives Rocher ahí lo puedes encontrar en venta por catálogo también es de Ives Rocher es un agua de perfume esta llegó a nosotros por un regalo pero bueno a la hora de que tú esprayas este perfume sale vigorosamente fuerte y espraya casi bueno unos todo el frente un poquito más que los demás porque espraya bastante bastante entonces tienes que tener cuidado de aplicarlo no lo apliques muy cerca de tu cara porque si la verdad avienta bastante bueno te hablaré de este perfume que bueno este si este si lo podemos traer tanto de día como tarde noche porque sus concentrados concentrados de esencias a continuación te las daré y pues bueno si dura más de cuatro horas también se presenta como 50 mililitros viene su botellita así muy linda suelixir purple morado así viene escrito porque contiene otras dos fragancias más similares suelixir se presenta otra en otros dos colores más que ahorita de momento no recuerdo pero este es el aroma que pues llegó aquí por un regalo y está muy rico también déjame comentarte que es muy parecido a lo que es poison poison el verde la versión verde es igual las notas que trae son muy similares así que si no logras tener ese perfume original de poison pues puedes elegir este de catálogo y bueno es muy parecido bueno su precio si es en paquete te sale en 859 porque trae tres pero si lo compras en venta individual que es como así como este 329 viene en el catálogo de Yves Rocher y bueno este perfume es un floral avainillado y trae patchouli e iris iris perdón iris es una esencia también que se impregna muy bien este también tiene una estela buena bueno este perfume está presto para la tarde noche porque ya les comenté sus notas son dulces y es para todo tipo de mujer pero yo me inclinaría más por la mujer casual es una fragancia llevadera para el día a día esta fragancia bueno pues también como les comento la pueden adquirir en venta por catálogo y pues bueno si tú estás buscando poison pues estas estas esencias son muy similares huele muy parecido así que bueno por 329 pesos pues aquí lo podrás tener y bueno también ya traen un poquito porque ya se está despidiendo pero no sin antes presentárselos y darles unas breves reseñas de estos tres perfumes para este verano y ya saben por ahí y si si pueden dejar su like o dejar su suscripción si llegaron aquí los invito a que piquen campanita para notificaciones y si me ves por TV pues gracias por esta visita y te invito a que me sigas en mi red social que es Instagram y me encuentras como Lourdes Majestuosa y bueno ya sabes lo que contiene este canal son reseñas de perfumes tours compras y muchos más son contenidos diversos y bueno me despido de ustedes y les doy muchas gracias por ver esta opción más que tienes como para dar un regalo o para alguien de tu casa alguna chica teens de muy juveniles fragancias que puedes adquirir así que nos vemos muy pronto bye